¡Ajá! Tremenda respuesta, ¿sí o no? Tremenda respuesta, hermano. Ella nunca pensó que el sabio le iba a salir con esa. Y la mariposa está en tus manos, pero depende de ti. En otras palabras, dependía de la niña si estaba viva o no. Ahora, leímos una porción bíblica a los que le prestaron atención. Habla de que Jesucristo, en el monte de la calavera, fue crucificado en medio de dos malhechores. ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 5? ¿Por qué en medio de dos? Hay una enseñanza bíblica ahí. Primero, hay una revelación tremenda. Dice que los dos eran malhechores. En otras palabras, los dos eran malos. ¿Qué habían hecho? Yo no sé. Robaron, atracaron, violaron, extorsionaron, secuestraron. ¿Malhechores? A Dios, a la humanidad de Dios en Jesucristo, no le colocaron dos perlitas al lado. Dos joyas. Le colocaron dos hombres pecadores. Dice la Biblia que al principio los dos lo injuriaban. Amén. Pero hermano, hubo algo lindo allí. Hubo una conversación. Después de que ambos lo injuriaban, uno reaccionó. Uno de ellos, le digo al otro, no temes a Dios estando en la misma condición de nosotros. Nosotros, a la verdad, la hemos embarrado, ¿sí o no? Nosotros merecemos esto. Pero es que hay una revelación de parte de Dios. Y es que ese malhechor se dio cuenta que el que estaba en medio de ellos era el mismísimo Dios. Amén. Gloria a Dios. El mismísimo Dios. Amén. En la humanidad de Jesucristo. Amén. La Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. Amén. La Biblia dice que en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Amén. Estaba el Dios humanado allí, en la cruz del centro. Dos hombres malhechores, uno al lado derecho, el otro al lado izquierdo. Uno empezó a defender a Jesucristo. Mientras el otro lo injuriaba, uno empezó a ofenderle, a injuriarle. El otro empezó a defenderle. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Pero hubo algo tremendo allí, hermanos. Y es que allí se cumplió algo que Dios demanda de la humanidad. Ustedes sí sabían, iglesia, amados amigos que nos acompañan, que la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. Porque todos procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Amén. Pero ¿saben una cosa? La salvación no depende solamente de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, ¿sí o no? Él no quiere que su creación se pierda. Amén. Pero la pregunta es, ¿y usted quiere? Amén. En muchas ocasiones la Biblia dice que se encontró con un enfermo y Jesucristo le preguntaba, ¿quieres ser sano? Sí, amén. Él le preguntó al inválido, ¿quieres ser sano? ¿El inválido ha podido decir no? Porque es que yo veo en mi condición de inválido, ese es el sustento mío. A mí me sientan allá en la iglesia del atrio y yo cada día me levanto 40 mil, 50 mil pesos. Pero él preguntaba, ¿quieres ser sano? Entonces allí, hermano, en el monte llamado La Calavera, se presentó algo tremendo. Y allí está el pensamiento para esta mañana. Y es que Dios le dio la oportunidad a dos malhechores, a dos pecadores para que se arrepintieran. Amén. La misma oportunidad se la dio a ambos. ¿Cuánto están entendiendo? Amén.